Azúcar Morena ¡Saya, rico! ¡Yeah! ¡Saya, rico! ¡Sí, sí, morena, pa' ti! ¡Saya, rico! Mujer, ¿dónde estarás? ¿En qué brazos misaya bailarás? Morena, ¿dónde andarás? ¿En qué bocas mis besos recordarás? Baila morena, mueve la cintura Baila morena, con la sabrosura Muestra a mi reina Toda tu hermosura eres tú Baila morena, mueve la cintura Baila morena, con la sabrosura Muestra a mi reina Toda tu hermosura eres tú ¡Azúcar! ¡Saya! ¡Rico! ¡Dulzura morena! ¡Saya, rico! ¡Contigo! Mujer, ¿dónde estarás? ¿En qué brazos misaya bailarás? Morena, ¿dónde estarás? ¿En qué bocas mis besos recordarás? Baila morena, mueve la cintura Baila morena, con la sabrosura Muestra a mi reina Toda tu hermosura eres tú Baila morena, mueve la cintura Baila morena, con la sabrosura Muestra a mi reina Toda tu hermosura eres tú ¡Sí! ¡Ahí! ¡Saya! ¡Rico! ¡Aé! ¡Saya! ¡Rico! ¡Azúcar morena! ¡Azúcar! ¡Azúcar morena! ¡Sí! Baila morena, mueve la cintura Baila morena, con la sabrosura Muestra mi reina, toda tu hermosura eres tú Baila morena, mueve la cintura Baila morena, con la sabrosura Muestra mi reina, toda tu hermosura eres tú ¡Sí! ¡Saya! ¡Rico! ¡Aee! ¡Saya! ¡Rico! ¡Aee! ¡Saya! ¡Rico!